... Estamos con el jefe de la oficina de defensa civil de Chancay, Miguel Cabanillas. Hace poco se realizó una capacitación de gestión en Derrío. Hemos tenido la presencia acá en el distrito de Chancay de Hernando Tadera, científico de la zona, nuestro peruano, director de sismología del Instituto Geofísico del Perú, conocedor del tema de lo que es sismo, y nos ha hablado a toda la... ha estado lleno total el auditorio, ¿no? Esto demuestra más que el poblador hermano y hermana chancayano quiere enterarse más de estos temas del sismo, ¿no? Sobre todo que vivimos con gran participación también de la ciudadanía. Por supuesto, y da gusto que caramba, han estado entre jóvenes, personas de jóvenes, alumnos de diferentes instituciones educativas, de las diferentes juntas vecinales también de la zona, ¿no? Y también nuestras autoridades, ¿no? ¿También fue certificado también? Bueno, lo que sí, el tema es la presencia del doctor, quedó pendiente el tema de la certificación, ahora vamos a hacer otra capacitación, este 11, este 11 vamos a capacitar de todo lo que es clasificación de triaje, vamos a traslado de paciente crítico, el 16 de diciembre va a ser todo lo que es primeros auxilio y respiración cardíaca. Queremos cerrar el año con full capacitación, y ese es el pensamiento que tiene el doctor Juan Álvarez Andrade, ¿no? ¿El principal de este ingeniero? Es mantener una cultura de prevención acá en el distrito de Chancay, como usted mismo ha visto, está habiendo una serie de temblores, hace unos días, ayer ha habido temblor en Lima, magnitud 4, la semana pasada ha habido temblor magnitud 5 en la zona costera del Callao, y esto demuestra pues que la madre naturaleza está. Y también hemos participado de un ejercicio de simulacro, acá el día sábado 7, a partir de las 10 de la mañana, hemos participado de un ejercicio de simulacro, y esto es como la muestra, acá está el informe que voy a proceder a hacer, a entregar al señor alcalde, porque él es una de las personas más entusiasmadas, que haya mayor ejercicio de simulacro acá en nuestro distrito, ¿no? Quiero aprovechar también este medio de comunicación, de invitar a mis hermanos y hermanas chancayanos, este 11 de noviembre, va a ser con certificado totalmente gratuito, capacitación a la Junta Vecinal, este es un trabajo en coordinación con el área de participación vecinal, y mi hermano aliado estratégico, la ONG World Vision, ¿no?